Flor y Canto presenta Hola queridos amigos, en una ocasión vi una publicación acerca de ese misterio del vaso medio lleno o medio vacío entonces iban hablando acerca de distintas posturas para ver el vaso y decían, el optimista dice, el vaso está medio lleno el pesimista dice, el vaso está medio vacío el ingeniero dice, el vaso está al 50% de su capacidad y entre tantos fueron diciendo hasta que llegaron al millennial dice, el vaso me está ofendiendo y bueno, que tiene que ver esto con el evangelio de este domingo hoy en día se fomenta mucho una forma de pensar en la cual lo importante no es ser bueno sino sentirse bien entonces, todo aquello que no me haga sentir bien es malo y todo aquello que me haga sentir bien es bueno ¿cuál es el problema de esto? que en ese afán de sentirnos bien estamos dispuestos a tolerar cosas que nos destruyan que nos hagan daño o que hagan daño a los demás con tal de sentirnos bien y apelamos a lo que yo llamo un buenismo sentimentalista ¿qué quiere decir esto? por un sentimiento solamente apelando solo al sentimiento digo que todo lo que me hace sentir es bueno y entonces repruebo y rechazo a todo aquel que me dice algo que me hace sentir mal incluso aunque sea malo y en ese caso apelo a Dios Dios ama a todos Dios quiere a todos Dios acepta a todos y eso es cierto sí Dios ama a todos acepta y quiere a todos pero eso no quiere decir que Dios acepta todo y quiere todo eso es diferente entonces apelamos a Dios para decir que Dios acepta y quiere todo y no Dios no quiere el pecado Dios no quiere que nos hagamos daño Dios no quiere que hagamos daño a nuestro prójimo y si Dios mismo incluso pone medios para evitar que nos dañemos y hagamos daño a los demás porque si vemos a un Dios buenista solo por sentimientos entonces el evangelio de hoy nos hace entrar en crisis ¿por qué? porque Cristo tomó un cordel y sacó a los vendedores del templo y tiró las mesas y sacó a los animales entonces alguien podría decir si Dios es bueno ¿por qué hace eso? efectivamente nos hace entrar en crisis pero ¿cómo comprender? ¿cómo ver un Dios bueno? un Dios misericordioso haciendo eso porque aquí lo importante y la finalidad es ser bueno buscar el bien verdadero buscar la vida eterna y si a veces es necesario una mano dura una mano firme una palabra de verdad fuerte que nos haga alejarnos del camino del mal y acercarnos al camino y acercarnos al camino del bien será correcto hacerlo ahí es donde Jesús entonces muestra que no es correcto lo que hacen lo material no puede estar por encima de lo espiritual convierte en un mercado la casa de Dios con tal de buscar beneficios materiales incluso había un problema ahí porque en algunos casos había chanchullo entre los vendedores y los sacerdotes judíos digamos que alguien compraba un animal el sacerdote decía como que lo sacrificaba y por la puerta de atrás se lo pasaba de nuevo al vendedor lo volvía a vender y nos vamos de amichas eso no era correcto por eso también les dice que han hecho una cueva de ladrones Jesucristo es firme Jesucristo es duro ¿por qué? porque están haciendo algo que les hace mucho daño y necesita a veces esa dureza para alejarlos del camino del bien perdón alejarlos del camino del mal y encaminarlos hacia el bien ahora es cierto que cuando estamos muy apegados al pecado muy apegados al mal nos va a doler que nos digan la verdad nos va a doler que nos alejen del mal claro que nos va a doler pero es necesario es bueno para acercarnos al camino del bien entonces sí hay veces que la verdad no se oye bien hay veces que la verdad no se siente bien pero es necesaria para acercarnos al camino de Dios con esto no quiero decir que no haya cariño que no haya amor que no haya ternura Dios también es cariño Dios también es ternura Dios también es palabras suaves claro que lo es no se trata de irse a los extremos hay veces que se necesita la palabra suave la palabra cariñosa pero hay veces que se necesita la palabra firme cuál es el criterio buscar el bien de la persona buscar los medios para que la persona se acerque a la vida eterna si la palabra suave acerca a la vida eterna adelante si la palabra firme acerca a la vida eterna adelante pero eso es lo importante no por un sentirse bien nos alejemos de la vida eterna Dios es padre Dios es amor Dios es padre que habla con suavidad pero también es padre que habla con firmeza porque nos quiere y nos quiere con él en la vida eterna y si es necesario su mano firme para alejarnos del mal y acercarnos al bien lo hará hagamos lo mismo con nuestros hermanos pero hagámoslo por amor queridos amigos les invito a compartir este mensaje les mando mi bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Viva Cristo Rey